Yo hoy me desperté y dije, quiero ir al tianguis a pensar cosas Ay, ya lo intenté decir como 10 veces y no me gustó ninguna Pero bueno, vamos a ir al tianguis Ese es el punto de este video, porque... Ay, me salió un granito Porque no tengo nada mejor que hacer con mi vida Qué triste escucho eso Pero bueno, sí, o sea, este día no tengo nada que hacer Entonces dije, pues vamos al tianguis a pensar cosas Porque quiero pensar cosas Y tengo como unas, yo creo, dos semanas que no voy Y eso para mí ya es demasiado Ya pasó mucho tiempo, ya no recuerdo cómo es No hace daño, nomás ir a ver Yo sé que no, nomás voy a ir a ver Me desperté muy temprano hoy ¿Adivinen qué horas son? Son las 8.35 de la mañana ¿Yo qué hago? Desperto hasta ahora, pues Esas últimas semanas me he estado despertando bien tarde No hay media, 10 de la mañana Entonces para mí hoy fue súper madrugar Levantarme a las 8 de la mañana Una disculpa, perdón Yo sé que hay gente buena en este mundo Que se puede levantar tan temprano, pero yo no Y no tiene nada de malo, amigos Pero bueno, vamos a ir a dos tianguis Entonces me voy a cambiar Y voy a desayunar Voy a desayunar algo Para pues irnos con el estómago lleno Poder pensar bien las cosas ¿Entiendes? Ok, ya me voy a callar Antes de entrar Voy a enseñar qué es lo que hay en mi bolsa Ok, primero, obviamente La mascarilla Bolsas de tela, esas son las del mercado Agua Desodorante Por si te empiezas a sudar Lartera, obviamente Chapstick ¿Saben? Yo nunca cuido mis labios O sea, siempre traigo la boca súper reseca y así Y siempre digo ¿Por qué rayos no me metí un chapstick a la bolsa? Ahora sí lo hicimos Un gorrito porque Pues por el sol Pero bueno, el día de hoy es miércoles ¿Qué horas son? Ya son las 10 No sé ni para qué me levanté a las 8 Si terminé llegando a las 10 aquí Vamos a ver qué hay No vengo en busca de nada Bueno, sí Unas camisetas a lo mejor Y unas camisas de botones Que es lo que siempre hay aquí Ahí donde estaba Están 3 por 80 No sé en cuánto me sale cada pieza Pero estuvo muy bien Si encontré 3 cositas Y ahorita voy a ir a otro lugar Para ver más Bueno, básicamente hoy he gastado 100 pesos Y ya llevo 4 prendas Y ya antes de irme Llegué a una tienda Que es un saldo Entonces venden muchas cosas nuevas Bueno, sí Más que nada son nuevas Que son súper random Entonces aquí puedes encontrar De todos los usuros O sea, tecnología Cosas para bebé Para perros Comida Lo que quieras Para ser sincera Encontré más cosas De las que pensé Entonces estoy feliz Porque aún nos falta ir A otro tianguis Que está muy cerca de aquí Pues es justo y necesario O sea, ya que estoy en la calle Pues ya de una vez Vamos a todos los tianguis Que para, ¿no? Y ahorita son las Que horas son las 11.17 Entonces Pónganle que estuve Una hora ahí Oigan, a mí me gusta venir Entre semana Porque no hay gente La neta O sea, en fin de semana Es cuando se junta todo Pero no sé por qué En verdad hay mucha gente El día de hoy Tengo miedo Pero pues bueno Me tocó esto Si no me voy Lejos Amigos, por fin me encuentro a mi casa Está haciendo un calorón Y yo llegué por un raspadito De ciruela, tamarindo, chile y limón Y les digo porque Pues si yo veo algo y comiendo Yo quiero saber Qué está comiendo Lo bueno que aquí Adentro de mi casita Está súper fresco Entonces no se siente Tanto el calor Yo terminé Yo terminé cansadísima Ya no podía más O sea, me quedó como Un puesto de ver ropa Pero dije Ya Pamela Ya no puedes Me estaban cerrando los ojos Me estaba deshidratando Se lograron cosas O sea Logré pensar cosas en el tianguis No, sí compré muchas cosas Entonces ahorita Voy a meter a lavar todo Pero les voy a enseñar Obviamente un haul Y también les voy a enseñar Outfits O sea, de cómo lo combinaría yo Pues para hacer esto Más interesante Y más interactivo Mientras yo me voy a comer Mi raspadito Yo me traje mi planta De la sala Para que se viera aquí Bonito el estudio Porque literal No tengo nada Bueno, creo que Loki Quiere ver todo lo que compramos Ya tengo todo limpio Y listo para enseñárselos En sus ganchitos Así que les voy a enseñar Todo primero Y después me lo voy a probar Y les voy a enseñar Con qué lo usaría yo Ok, gracias Amigos, tenemos con nosotros El día de hoy Un invitado muy... ¿Qué me estás lamiendo? Si se pregunta ¿Por qué tienen collarín? Es porque no me siguen en Instagram Yo estoy muy triste por eso Bueno, comenzamos, amigos Tengo esta gorrita Compré esta gorra Ya al final Es lo último que compré La verdad Y no me la he probado Entonces vamos a ver Mi primera reacción Las gorras es algo que yo Oye, es que mi cabeza O es muy chiquita O... No entiendo Me gustan mucho las gorras Es un accesorio Que me gusta mucho, la verdad Ay, no, me quedó muy apretada Esto ¿Te gusta, Loki? No A mí también Oye, está cool No tenía una gris No sé, a veces como que siento Que hay unas gorras Que quedan raras Que tiene eso como que muy recto Y así Es que yo, miren, para todos Soy bien especial Yo tengo mis formas de ropa Y de accesorios que me gustan Y si no son así Yo no las voy a usar Entonces esta ni siquiera sé Qué dice acá arriba Lo siguiente que compré Son estos jeans Marca Levi's Y la neta los compré Porque no tengo una razón válida Para decirles por qué Se veían cool Estos se ven como que son De un año Pues ya viejo, ¿no? Como que se ven ya De un estilo más vintage Pero la verdad No sé si me vayan a quedar Ni siquiera sé qué tallas son Pero pues yo le calculé Más o menos ahí Que sí me van a quedar Y como les dije Yo iba en búsqueda De camisas de botones ¿Te gusta? El patrón de esta La verdad no sabría Cómo describirlo Pero se me figuró Como una camisa Que podría usar De vacaciones Se me hizo como muy De vacación Para vacacionar Yo las uso con un topsito En la parte de abajo Puede ser incluso Arriba de esta camiseta A ver Perdón, Loki Vean Yo me veo muy cool Y Loki lo sabe Güey, ni te tapo Me encantan estas camisas Ustedes ya saben Yo soy fan De las camisas de botones Voy a armar una colección Yo realmente necesito Una colección De estas camisas Lo siguiente que compré Fueron estos shorts Y estos shorts Me salieron un poco caros Porque estaban nuevos Entonces dije Ok, la neta Los shorts Siempre van a ser Bienvenidos conmigo Todo lo que sea Pants, cómodo Siempre van a ser Bienvenido conmigo Este es mi outfit Esto es lo que yo uso Todos los días Yo no me he visto bien Todos los días Yo traigo pijama O traigo pants Entonces dije Estos están perfectos Para mí Cómodo Pero que sea bonito Y el color me gustó mucho Este top la verdad La pensé mucho En compararlo Es un estilo que no uso mucho O sea Las blusas que son sin mangas No suelo usarlas tanto Harta de la vida yo Pero bueno Dije Ok, está barata La voy a comprar Me costó 20 pesos Y pues vamos a ver Cómo la usamos esta Vamos a ver Con qué me la pongo Y lo último Fueron camisetas Que también dije Que era algo Que quería comprar Y esta la verdad No me mata el diseño Me gustó mucho la tela Y dije Ok, se siente a gusto La apariencia no importa Si te hace sentir bien Con eso, mía Y pues sí Está súper grande Esta YXL ¿Qué tiene? Ni siquiera sé qué tiene Tiene una brújula Y un jeep Con un kayak arriba Muy aventurera yo pues Y lo último fue Esta camiseta blanca No tiene chiste Pero atrás Miren Muy linda por atrás Sí, esa me gustó Porque pues camisetas blancas La neta son un básico Y yo la compré Quería una blanca De hecho La compré Porque me va a llegar Próximamente Un chalequito Y yo necesitaba Una camiseta blanca Y esas fueron Todas mis compras amigos ¿Les gustaron? Déjenme hago la cuenta De cuánto gasté El día de hoy Cuentas 80 100 Si no hice mal las cuentas Gasté 270 pesos En todo lo que les acabo de enseñar Entonces Yo tengo mucha hambre Tengo demasiada hambre ¿Qué horas son? Son las 4 ¿Qué hacemos, Loki? ¿Comemos? No sé No sé si comer primero O enseñarles los outfits Ustedes están como que Ya, morra, cállate Y enseño los outfits Pero yo tengo hambre Ay, no sé qué hacer ¿Por qué soy así? Bueno, les voy a enseñar Los outfits primero Porque no quiero Que se me haría el sol Y después seré yo Los pongo primero ustedes Y después yo Porque los quiero Yo diría que primero Nos probamos los jeans Y la camisa de botones Para que vean Cómo yo los haría Que es básicamente así O sea, con unos jeans Y con un topcito En la parte de abajo ¿Ok? Entonces nos vamos a poner esto Ok, yo realmente Tengo outfits de papá Pero miren Estoy un poco decepcionada Porque yo pensé Que estos pantalones Me iban a quedar Puesto a la cintura ¿No? Pero no Ay, qué fea risa me salió Me quedaron muy bien O sea, me apretan bien Se me ven bien No hay que mentir No me gusta que estén Como súper pegaditos Que sean así a la cadera Los vamos a donar O sea, toda la ropa Con la que no me quede La voy a donar obviamente Para que no se quede ahí En mi closet nomás La blusa Yo lo sé súper casual Este outfit está súper No saben el nivel De cómodo que es este outfit Y o sea, no me tengo Que preocupar por nada Y pues le puse una gorra Para que se viera Un poco más casual Es que sí parezco papá Pero me gusta Me agrada parecer papá Mi aesthetic es Outfits de papá Ya lo decidí Entonces pues sí No me puse zapatos Porque pues no vamos a ir A ningún lado Me gusta mucho esta blusa Yo realmente soy muy feliz Y me gusta también Que no está como súper grande Yo tengo una Que está aquí Miren, se las voy a enseñar Miren, yo tengo esta Oye, y están igual de largas ¿No? Les iba a decir Que esta estaba bien Piche grande Pero creo que están igual de largas Y esta está ya M Y a mí no se me hace como tan grande Bueno, es que no está ancha Está como delgadita Y te tapa ahí las pompitas Entonces 10 de 10 Pero así como les dije Yo voy a armar Mi colección de camisas Próximamente Creo que vamos a hacer Cuatro outfits Para el siguiente outfit Nos vamos a probar Estos shorts con la camisa Ya sé, muy aburrido Lo siento mucho Pero así es como yo lo voy a usar Así es como yo lo uso Pero ahorita Terminen con los accesorios Van a ver que este outfit Va a subir de nivel Ok, este outfit parece pijama Pero esperenme Permítame Déjenme pensar acá cosas Le vamos a agregar los accesorios Para que no parezca Que te acabas de levantar ¿Ok? Ya no me puse completamente El otro zapato Porque miren Solo es para que se den una idea ¿Ok? Pero yo necesito Que ustedes me pidan disculpas ¿Sí o no? Ya se ve bien chido esto Yo me siento cómoda Me siento cool Me siento... Yo siento como que Le pudo robar la herencia En cualquier momento ¿Ok? Pero me voy a quitar este gorro Porque... Amigos, yo tengo mucho... Yo estoy sufriendo aquí por ustedes Lo estoy haciendo por ustedes Tengo mucho calor aquí Se dieron la idea, ¿no? Del outfit O sea, agregándole la bolsita El gorrito Collares Ya no parece pijama La clave está en los accesorios, amigos Y en la actitud, claro No, sí me gustó mucho La camiseta se me hizo súper cool Los shorts están bien cómodos también Pensé que no me iban a quedar Porque son talla XS ¿Y qué más les puedo decir? Yo me siento muy chida en este outfit ¿Cuánto nos faltan? Yo creo que nos faltan dos más Ok, vamos a ver ¿Qué vamos a hacer con esta camiseta? Porque ni yo tengo... O sea, yo tampoco sé ¿Qué voy a hacer con ella? Vamos a ver que se me ocurre ¿Ok? Ella es muy linda, pues Yo soy ella Ay, me gustó mucho este outfit Miren, esta falda La amo Porque está súper cómoda O sea, ni siquiera Siento que traigo algo Yo podría estar bichurita Y ni lo sabría Pero bueno Quise caminar Ahora la camiseta con una falda Pues para hacerlo Nos vamos para el otro lado, pues Accesorio Ok Me queda como vestido esto Miren Ya no traigo falda Esta gigante Pero lo que hice fue La pasamos por abajo De acá del Brasil Listo Todos nuestros problemas se solucionan Porque miren Ya no me gusta cortar las cosas Ya no me gusta cortar las camisetas Porque siempre me arrepiento Y me gusta mejor tener la opción Pues de las dos O sea, de poderla tener larga Pero también poderla tener corta No se escuchó raro de eso Y le creamos este Pues pop de color, ¿no? Está muy bello este outfit, oigan No le tenía fe a esto Yo les dije Yo no le tenía fe a esta camiseta Pero me agrada Y siento que combina súper bien con la falda Porque la camiseta tiene Cositas azules ¡Ay, qué bonita está! Creo que es mi outfit favorito Se nota que me gustó Una vez de cuando empiezo a posar en él Sí Pero bueno, ustedes Díganme cuál va siendo su outfit favorito Ya no nos queda uno Que es el de la blusa Que le digo que la neta No le hallo futuro Pero vamos a ver No sé qué voy a hacer con ella Pero vamos a ver Qué se me ocurre, ¿ok? Odio aquí No me gusta No me gusta, oigan No me siento justo con esta blusa No No El outfit se ve bien Pero a mí no me gusta Cómo se me vea esta blusa Porque siento que está rara Ay, no sé O sí me gusta Quizá a lo mejor me termina gustando Ustedes, ¿qué dicen? Ustedes díganme en los comentarios Qué les parece O sea, no siento que se vea mal Pero me siento como rara Con este corte de blusa Está muy cómoda, la verdad Yo me siento muy rara Aunque sí me gusta la combinación Esta de color O sea, el cafecito Con el jeans blanco Se ve súper cool Hay algo aquí Que no me convence Ustedes díganme sus opiniones Díganme qué les pareció ¿Qué les parecían estos outfits? Amigos, yo estoy muy cansada ya Entonces, pues sí Ya aquí termina este video Espero que les hayan gustado Los outfits La ropa que compré Y es muy divertido Terapéutico Y requerido una vez a la semana Cuéntenme Qué ha sido su vida Ya no sé qué decir Bueno, pues ya Me despido Ya se los da muy riquitos Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!